¡Juegos y colores! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Juegos y Colores! Hoy vamos a pintar y colorear una gran piña con los colores del arco iris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es mi color favorito! ¡Suscríbete al canal! ¡Rojo! ¡Tan anajado! ¡Amarillo! ¡Vamos! 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 Y no se olviden de darle click al botón rojo de aquí abajo. La piña es dulce, grande y deliciosa, buena para jugos, postres, vermeladas. Su corazón dura, no te dejes engañar. ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores!